estamos prácticamente muy felices de estar llevándoles a ustedes nuestra transmisión de hoy a través del suceso informativo en youtube así que ahí estamos entonces muy contentos muy felices aquí está la música de la voz del caribe como se llama se llama la costa en el 2020 ven vamos a regalar hoy la cantidad de dos hermosos discos acá nos está acompañando uno de los integrantes también trae por acá a una señorita tremenda también porque dice que toca marimba imagínense ustedes vamos a a quien vamos a llamar a usted o su hija quien de los dos quiere hablar usted véngase por acá para que lo vean y luego se pasa por ahí qué tal mi amigo cómo se encuentra qué gusto saludarle cuál es su nombre acérquese por acá al micrófono muy buen día mi nombre es luis roberto agachese un poquito agachese un poquito mi nombre es luis roberto pérez salanick y es un gusto para mí visitar las cabinas de estéreo tulán muy bien vamos a ganarle la silla por favor señorita jale la silla porque agua ya lo jalo ahí a decir siéntese por acá cerca de nosotros para que no le cueste mucho verdad en estar más que todo hablando con nosotros cuítenos que nos trae pues en esta oportunidad tengo un poquito más tengo el honor de estar acá en cabina como les decía para presentarles el nuevo material de la internacional sonora del caribe marimba orquesta de mazatenango usted también canta en la marimba así mire la plaza que yo ocupo es como saxofonista tenor segundo pero también tengo mis canciones para cantarlas a ver a ver gente nos una este cualquier canción si cualquiera quiero escuchar y le bajamos un poquito aquí a sonora del caribe una canción que siempre la estoy cantando cuando era niño cuando era niño de las primeras pues un bolerito me voy a cantar así vamos a ver solamente una vez muy bien vamos muy bien el aplauso para el caballero que se oiga que excelente de verdad es de felicitarle bastante sobre la manera como usted interpreta la música también lo acompaña su hija imagínese cómo se llama la señorita a ver por acá señorita la gente no sabe que ella también canta a ver señorita cuéntenos usted canta interpreta también la marimba acérquese el micrófono preséntese por favor muy buenos días mi nombre es juana esther pérez acalchón y es para mí un gusto poder estar acá en cabina de amg pues desde que tenía cinco años mi papá ha tenido el gran placer de poder me enseñar su arte entre ellos pues un gran instrumento musical y autóctono por supuesto que es la marimba y usted no ejecuta cómo se llama ese instrumento que cuenta la señorita con el rey quiché doña angélica hay una señorita que ejecuta fíjense cómo se llamará ese instrumento caballero es bastante grande por acá ya lo agarra y empieza a ejecutar el rey quiché usted saxofón debe ser usted no toca saxofón no mi papá me los instrumentos que me ha enseñado también acérquese por acá por acá es el clarinete ajá cómo es el clarinete es una flauta algo grande ajá pero no es transversal ni nada y qué melodía se ejecuta con ese instrumento música sacra música sacra que excelente verdad señorita mire como el tiempo se nos va cuéntennos su papá dice que está dentro del grupo que se llama marimba sonora del caribe cómo se siente usted que su señor padre pertenezca a un conjunto de mucho prestigio la verdad muy orgullosa porque es una marimba muy internacional y sobre todo para poder transmitir a las personas un buen carisma acerca de la música que tenemos muy cercano y también muy reconocido a nivel de guatemala y sobre todo en tanto como la cosa muy bien doña angélica usted quiere hacer alguna pregunta porque como dice que el dicho de mujer a mujer se escucha mejor que le quiere usted preguntar aquí a la señorita cuéntennos doña angélica pues ahí señorita pues la música se oye muy excelente pues qué bueno que ustedes estén presentando acá la marimba cuánto tiempo tienen ustedes de estar ya con el grupo 30 años 30 años ya han venido a Quetzaltenango a sacar este algún evento sí bueno y qué promociones nos traen ustedes hoy para la radio tenemos el agrado de presentarnos el nuevo los nuevos álbumes que tenemos en la marimba orquesta sonora del caribe qué éxitos trae el disco tenemos lo nuevo de caribe y mix de cumbias entre ellos vuelabuela el viejo del sombrero otra ocupa mi lugar tenemos algo se me va sueños mambo número 5 caribe mix merenguero un hombre busca una mujer el cariño es como una flor el coco el gavilán pollero tonganeito prisionero de tus brazos y cumbia jalapaneca excelente excelente muy bien así que gracias señorita qué gusto saludarla probar caballero pase para que terminemos la entrevista porque el tiempo se nos va siéntese por acá un momentito cuéntenos usted nos contaba fuera del micrófono que perteneció también a diferentes conjuntos musicales cuéntenos aparte de ese recorrido tan bonito que usted ha tenido cómo es que ustedes grabaron el disco antes que traer a la epidemia verdad fue en el mes de marzo cuando se tuvo la grabación pero recientemente estuvo saliendo acá por el mes de septiembre el mes de octubre ya tuvimos nuestras nuevas presentaciones claro pero ustedes también tuvieron presentación vía virtual sí tuvimos una sí tuvimos qué excelente verdad eso fue de parte de Bipro y Difosa de Bipro y Difosa muy bien hoy vamos a regalar dos discos así que queremos que suene el teléfono o sea por acá ahí está el teléfono el 79 26 85 67 tiene que sonar para que ganen estos dos hermosos discos de mariporquesta sonora del caribe que nos cuenta aparte de los temas que mencionó su hija cuál es en sí la próxima grabación que ustedes tienen tenemos programado una nueva grabación para el mes de marzo que es la que la marimba siempre programa la mayoría de marimbas lo hacen en diciembre mes de diciembre esta marimba siempre se identifica en el mes de marzo muy bien y cuéntenme cuántos integrantes tiene el conjunto somos 18 es una de las marimbas que tiene los saxofones así todavía original quinteto 5 saxofones 3 trompetas y el trombón muy bien así que muchísimas gracias por su presencia acá vamos a ver el teléfono 79 26 85 67 va a estar sonando hoy para que obsequiemos dos hermosas canazas pero doña Angélica usted sabe que cómo tiene que ganar la gente envía bluetooth o vía de youtube cómo va a ser cuéntenos claro que sí buenos días les invitamos desde ya que usted entre a la página de youtube y busque es canal en el canal sí perdón en el canal de youtube y busque suceso informativo suscríbase dele click a la campanita comparta el video y si puede comente y así automáticamente usted estará entrando al sorteo de esas lindas canazas créanme que esas canazas quién no las quisiera son unas canazas gigantes enormes las canazas así que si usted quiénes son los que nos están regalando las canazas las canazas navideñas yo la voy a ayudar yo la ayudo vamos a ir apuntando ahí Manuel Esquipula está regalando más de 5 canazas navideñas desde Estados Unidos que cuestan más de 380 cada una de las canazas imagínense enormes aparte de él también está clínica dental pi vamos anotando ahí 4 canazas también vamos con depósito leti lo mejor en materiales de construcción está regalando 4 hermosas canastas más lo que le va a regalar al programa de Manuel Coyoy pues prácticamente estamos hablando de 5 canastas también de depósito leti ahí se dan cuenta las canastas ¿cómo le pareció a usted las canastas su nombre decía? Luis Pérez Don Luisito ¿cómo le pareció a las canastas? están bien surtidas ¿verdad que sí? están grandes muy bien aparte una canasta por cortesía de Balanzas de Guatemala zona 3 de Quetzaltenango otra canasta por supuesto de Manuel Coyoy con Audio Mac carretera principal rumbo a la Esperanza estamos entonces con una gran cantidad de canastas navideñas ¿cómo lo van a ganar? tienen que llamar aquí cuando suene el tema después de sonar el tema por supuesto van a hacerse el sorteo vamos a hacer sorteo aquí en la radio y también en YouTube para finalizar me decía su nombre Luis Pérez Salanek Luisito qué gusto tenerlo por acá le me esa mano por acá le deseo éxitos que siga creciendo la marimba lástima verdad que no apareció el propietario ni ninguno de ellos pero usted está representando al conjunto muchísimas gracias por la oportunidad y voy a ser portavoz en decirle al señor propietario que es don Carlos Vázquez de Sunilito Mazatenango en donde vamos a primeramente Dios vamos a presentarles más discos para obsequiarles a ese público enorme escucha claro que sí y no yo le decía a usted ya la verdad cuando viene en conjunto dice bueno bueno Leopoldo aquí está un mes de publicidad aparte aquí están los 10 discos pero yo creo que ustedes no lo sabían pero como ahora ustedes están con un trabajo bastante bajo ¿verdad? estamos empezando están empezando nuevamente pero mire la radio ha sonado bastante la música de ustedes durante todo el año vengan ustedes o no vengan ahí estamos con la promoción de la música muchísimas gracias por el apoyo es un gustazo muy bien ¿qué les deja dicho el público para finalizar? nada más de desearles feliz navidad y próspero año nuevo también decirles de que esta marimba orquesta pues está a la orden está a la orden y ahí sí que puede solicitar su música que tiene una variedad y que suene ¿verdad? que suene la música candente de la costa ¿qué parte de la costa están? Sunilito Mazatenango que excelente oficina central Mazatenango muy bien deme su teléfono porque la gente lo va a llamar a usted deme su no, no, no no me dé el teléfono el número del teléfono ahora se me quiere dejarle al teléfono pues qué bien ¿verdad? vamos a indigame el número por favor 53630660 repitamos 53630660 muy bien Luis Pérez Alanik claro que sí Luisito ahora éxito para usted Luisito qué fino déjenos su tarjeta por acá así es hacerle parcar a Doña Angélica por favor ven aquí porque usted tiene que estar sin lentes aquí para que la gente la vea y diga ala pero qué tremendo les quiero contar que distinguida Doña Angélica hoy está de manteles muy largos así que de verdad que cumplas muchos años más de vida Dios te bendiga y sobre todo muchos éxitos ahí suena el teléfono qué bien así que felicitaciones entonces señoritas Dios les bendiga entonces que les vaya muy bien y gracias por estar con nosotros gracias hasta luego cuídense muy bien así que Angélica qué le cuentas tú a la gente ahí tú miramos muy coquetona muy DJ con tus audífonos y todo lo demás vamos a ver qué le cuentas a la gente pues estoy muy feliz de estar aquí en cabina de radio Estreo Tu Lámpara nos hace un gusto de estar aquí acércate por acá acércate por acá ya que hoy venimos con grandes grandes pero grandes promociones de canastas navideñas si ustedes vieran esas canastas pues las pueden ver en YouTube desde ya ya están ahí en YouTube y vean las canastas no son canastas pequeñas son muy grandes qué pueden hacer ustedes para ganar esas canastas navideñas pues solo entren al canal de YouTube busquen suceso informativo denle click a la campanita y compartan con sus amigos díganles hola qué tal buenos días perdón quién tenemos en línea claro que sí díganme cuál es su nombre caballero vamos a anotar Roberto Nimatug don Roberto regáleme el otro apellido por favor Nimatug Sum ¿verdad? S-U-N ¿Manda? con M con M Zoom no pero tenemos que es una S nada más no tiene que ir la S-T S-Zoom ahí está muy bien usted ya está participando don Roberto Dios le bendiga hasta luego muy bien está sonando el teléfono 79 26 85 67 vamos otra persona más algo que quieras decir para que sí sigamos con las llamadas Angélica pues sigan pendientes del programa Así Canta Guatemala que hoy viene con grandes pero grandes canastas navideñas y dime cómo te sientes acá a la par de uno dirigiéndote a la audiencia total pues me siento muy feliz pues para nosotros es un gusto llegar a sus hogares ahí para que ustedes nos llamen se comuniquen con nosotros complacerles sus melodías y por supuesto ahí traiéndoles grandes pero grandes sorpresas muchas gracias te puedes regresar a tu silla por favor quitas también esta silla para que de esta manera puedas sentarse ahí al caballero de Sonora del Caribe escuchen oigan bueno vamos quitando por acá hola que tal buenos días buenos días cuénteme con que tenemos el gusto dígame su nombre completo porque no mucho la escuchamos perdón no hay mí mejía su otro pedido no hay mí cosigua muy bien gracias por estar participando vamos con otra persona más hola que tal buenos días adelante bueno se nos fue por ahí la persona estamos en vía bluetooth les deseamos a ustedes muchos éxitos muchos parabienes por acá miren votando nuestra cámara pero aquí estamos muy contentos muy felices para llevarles a ustedes muchos éxitos en esta hermosa mañana bueno vamos a enseñar vamos a enseñar las canastas más canastas que hemos traído muy bien mis amigos vamos a acercarnos acá a las canastas vean ustedes que canastas tan hermosas las que tenemos acá para regalar hoy estas son canastas de depósito que tiene un valor más de 250 que sales una belleza prácticamente y luego por acá también nos acompaña la señorita el caballero por ahí hola saluden entonces ahí saludos digamos de su nilito su chilepeques muy bien ahí estamos entonces les deseamos una feliz mañana éxitos amigos muchas gracias por estar con nosotros hasta pronto